hola amigos como están les doy la bienvenida a este nuestro canal y vamos a hacer este delicioso fácil y muy rico brownie vamos a comenzar con los ingredientes lo primero que vamos a utilizar son tres piezas de huevo una taza de azúcar una taza de harina de trigo vamos a ocupar un cuarto de taza de chispas de chocolate media taza de cocoa en polvo dos cucharadas de vainilla una barrita de 90 gramos más un cuarto de la misma barrita y en este caso voy a agregarle un poco de crema de galletas igual pueden agregarle crema de avellanas y vamos a agregarle también una pizca de sal vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es empezar a derretir la mantequilla con las chispas de chocolate esto lo podemos hacer en el microondas de 10 en 10 segundos o lo podemos hacer en la estufa pero hay que cuidar que no se nos vaya a quemar y así hasta terminar bueno ahora yo aquí tengo lo que es mi harina de trigo y voy a empezar a revolver los secos que es la cocoa y voy a empezar también a ponerle lo que es la sal y esto lo vamos a incorporar muy muy bien para que se mezcle perfectamente y lo vamos a reservar y ahora en otro recipiente lo que vamos a hacer es empezar a mezclar el azúcar con los huevos muy 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 bien hasta que se incorporen perfectamente aproximadamente son unos 10 a 15 segundos no queremos darles volumen sino nada más que se incorporen perfectamente y aquí mismo vamos a agregar la vainilla y esto lo vamos a reservar miren así tienen que quedar agregamos la vainilla y lo seguimos incorporando de verdad que esta receta es muy fácil probé varias recetas y en todas nos dicen que hay que ponerle 180 grados yo lo mío lo hice en un horno eléctrico y lo puse a 160 porque a 180 grados se me quemaba bueno ahora vamos a empezar a añadirle los secos que previamente ya incorporamos y así hasta formar una mezcla se nos va a formar una mezcla pesada entonces hay que estar moviendo moviendo muy muy bien incluso si lo quieren hacer con batidora pero pues realmente es más fácil hacerlo con con la cara ya por último agregamos lo que nos hace falta de los secos y miren así fue como nos quedó nuestra mezcla anterior de chocolate con vainilla y ahora se lo vamos a agregar a nuestra mezcla y lo vamos a incorporar muy muy bien es importante decirles que esto tiene que estar tibio porque porque si no el chocolate y la mantequilla se van a empezar a hacer duros no se va a poder incorporar y miren lo mezclamos muy bien y esta es la consistencia que nos va a salir miren aquí yo ya previamente enhariné el molde regularmente siempre es rectangular pero ahorita yo lo voy a ocupar redondo si no quieren enharinar lo pueden ocupar papel encerado y lo único que vamos a hacer es empezar a agregar la mezcla y la vamos a empezar a emparejar que quede toda más o menos del mismo tamaño miren así fue como nos quedó y yo por último la parte de arriba voy a agregarle un poco de galleta y para no dejar esa parte de lo chocolatoso que nos va a quedar este brownie por último voy a agregarle lo que es unas chispas de chocolate también pueden agregarle pasas arándanos nueces lo que ustedes gusten lo que tienen estos brownies que son muy versátiles vamos a meterlos al horno en un aproximado de 180 grados cada quien debe de conocer su horno de 35 a 40 minutos yo en el mío los metí en 160 porque como les comentaba si no se me iba a empezar a quemar y simplemente metemos nuestro tenedor y realmente no se es completamente limpio pero ya se siente una consistencia firme y ya para ponerlo en el plato lo único que hice fue agregarle un poquito de azúcar glas y este es el resultado espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse es gratis compartir este vídeo en sus redes sociales con sus amigos deberían que me ayudarían mucho que dios los bendiga nos vemos la próxima semana gracias